Ya, no importa, no contestes. Avísame cuando ya te salga que haya iniciado. Listo. ¿Ya inició? Si. ¿Inició? Avísame. Si. Ya. ¿Y en el horizontal lo puedes hacer? Sí, está. Ya, Marcos, tu señal en vivo sale por Facebook y tu enlace es por teléfono, ¿ya? Ok. Ya, bienvenido, Perla y Armando. ¿Nos acercamos allá? Escucha bien. Si me volteas, se va a voltear todo. Buenos días, le damos la bienvenida nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Tenemos más información, Perla, amigos. Tenemos a Marcos, Marina, con nosotros. Parece que hay un accidente en la zona norte de Lima. Marcos. ¿Cómo estás, Armando y Perla? Muy buenos días. Terrible el accidente que ha ocurrido a la altura del kilómetro 42 de la Panamericana Norte en el carril de sur a norte. El conductor de un tráiler que transportaba gaseosas murió luego que la pesada unidad que manejaba se impactara contra otro tráiler que transportaba. van tratando de rendir. De acuerdo al récord de infracciones, esta persona presentaría por mil. Con respecto al tránsito, es que debe hasta el kilómetro 52 en el carril de sur a norte. Y en el otro, hacia el sur, se ha tenido que habilitar un carril especial para que pueda transitar y un poco agilizar el tránsito que ya es mucho más, con más frecuencia por acá, por esta zona. Estamos viendo, estos son los restos del vehículo pesado que transportaba gaseosa y que en horas de la madrugada se... ...y se han dado ese accidente. Los peritos y... ...desde la Panamericana Norte. Tenemos que... ...ahora que permanece detenido en una... ...comisaría. Gracias, Marta. Y esto no fuera. Si. 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 Si.